Con la última actualización de los datos de votación a las 2 de la tarde, la participación para elegir a los 81 procuradores de Castilla y León está siendo más baja que los últimos comicios de 2019. Hemos tenido un porcentaje de participación del 34,74% en toda la comunidad autónoma de Castilla y León, lo cual supone 2,15 puntos menos que la participación habida en estas mismas elecciones en el año 2019, que alcanzó el 36,89%. Solo Soria y Valladolid aumentan en participación y León y Zamora son las provincias con menor porcentaje de movilización. Los candidatos a presidir la Junta de Castilla y León han atendido a los medios a lo largo de esta mañana para pedir el voto. Hoy nos jugamos el futuro de Castilla y León para los próximos cuatro años. Nosotros llegamos aquí con el trabajo hecho. Si falla algo será el candidato, no puede ser otra cosa. Es la mejor noticia que se puede dar hoy, que la gente acuda masivamente a votar para decidir su presente y para decidir su futuro. Cada voto es importante para que pueda suceder el cambio y la alternativa. Esperamos que por fin los sorianos tengan voto en las instituciones y esperamos que sea un cambio para Soria. Y el candidato de Podemos, Pablo Fernández, también ha pedido la movilización para acabar, ha dicho, con 35 años de despoblación y corrupción. Una jornada electoral en la que la plataforma de España vaciada ha denunciado la falta de papeletas en colegios electorales de Palencia, Salamanca y Burgos, situación que recurrirán a la Junta Electoral Central.